¿Fue de un maquillaje que es rápido, durar y durar? ¿Sí? El nuevo Quick Stick de L'Oreal. Es rápido y dura. Base, corrector y polvo. Cobertura perfecta y natural. Y no es graso. Mi maquillaje luce perfecto todo el día. Con Quick Stick de L'Oreal. Es rápido y dura. Y tú lo vales.